Hey, mi buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo servidor. En esta ocasión nos encontramos en el servidor de NCCraft y el día de hoy les traigo una modalidad que me encanta y que me parece buenísima. Primero que nada, de este lado tendremos el contacto del servidor, el Twitter, el Discord y la tienda. Este es el lobby principal y por aquí tendremos las diversas modalidades. Knockback, FFA, Skyblock y también Survival Custom. Además de ello tendremos Kingdoms. Kingdoms es una nueva modalidad que se enfoca en reinos. Es una modalidad que me encanta y el día de hoy vamos a jugar un poquito y a probarla. Así que espero que les guste mucho y comenzamos. Ya nos encontramos en Kingdoms y como verán, este es el spawn principal. Me gusta muchísimo que hay muchos NPC en el lobby. Ahora, como verán, de este lado nos aparecen las reglas y comandos del servidor. Por aquí nos aparecen los comandos VIP que son para todos aquellos que sean VIP en el servidor. Y de este lado nos aparecen los comandos principales y la bienvenida. Por ejemplo, tenemos cómo crear nuestro reino. En mi caso yo ya tengo un reino y se llama galleta. Debí de ponerle galletas en vez de galleta. Pero bueno, no importa. De este lado tenemos una cantinera. Esto es como una especie de bar y nos dan algunos consejos. Por ejemplo, podemos tradear con otras personas o con otros reinos. Además de ello tenemos un rol muy interesante. Caza recompensas. Coloca recompensa por la cabeza de otro usuario. Y aquí tenemos el comando. Entonces, podemos hacer que alguien mate a otro usuario por nosotros. Que haga el trabajo sucio. Muy interesante. Tenemos aquí algunos NPCs. Tenemos aquí al herrero. El cual nos hace algunos intercambios. Siento que algunos están caros. Pero realmente no es como que sea difícil conseguir el hierro. Así que creo que no está tan mal. De este lado tenemos a una chica que nos vende baúles. Esto solamente es para los que son VIP en el servidor. Y tenemos otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, si venimos por aquí. De este lado tenemos a alguien que nos vende tintes. Tintes de todos los colores y sabores. No sé si el tinte tenga sabor. Pero bueno. Por acá tenemos al químico. Que nos vende cosas necesarias para poder hacer pociones. Desde el estante de pociones hasta los ingredientes. Tenemos muchos, muchos NPCs que están justo aquí en el spawn. Algo que me encanta es que tiene una temática muy medieval. A mí me encanta la edad media. Es una época histórica que me parece buenísima. Por aquí tenemos una fuente para pedir deseos. Y de este lado me parece que tenemos a otro NPC. ¡Al cazador! Ok. No. Uy. Esto está muy bueno. Con esto podemos hacer granjas. Vean. Incluso nos vende los huevitos. Para poder pues básicamente hacer nuestra granja en nuestro reino. Y como verán esto no lo podemos matar. Estaría súper bien. Aunque bueno. Estaría un poco injusto. Pero bueno. De este lado tenemos aquí al cazador. Tenemos una zona que es donde está el cazador. Tenemos una salida. Y me parece que tenemos justo a la derecha de lo que es el spawn. Una zona muy interesante que es la zona del end. Así que si nosotros venimos por aquí. Aquí está el herrero. Tenemos también más construcciones muy medievales. Que me parecen muy muy bonitas. Y de este lado tenemos el portal al end. En caso de que nosotros queramos ir a enfrentar al dragón. Lo cual sería difícil. Porque apenas vamos empezando. Así que bien. Haremos un pequeño cortecito. Ya nos encontramos en el survival. Hay un RTP en lo que es el spawn. Simplemente le dan click. Y los lleva a una zona aleatoria. Ahora voy a claimar esta zona. Esta zona va a ser mi reinado. O mi reino. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay reinos vecinos. Entonces. Si nuestro reino es débil. Van a venir. Nos van a matar. Y se pueden robar nuestras cosas. Entonces. Tenemos que tener protecciones en nuestro reino. Desde tener. Pues básicamente. Una zona segura. Una zona alta. Hasta tener torretas. Mobs. Mejoras. Cosas que puedan proteger nuestro reino. Es algo que me gusta muchísimo. Y que me parece muy interesante. Como verán. Pues yo puedo claimar una zona por aquí. Y como verán. Del lado derecho. Nos aparece el reino al que pertenecemos. Nos aparece nuestro rango. Y nuestras tierras. Además de nuestro poder. Abajo nos aparecen las muertes. Nos aparecen las kills que hemos hecho. Y también nuestro rango. Como verán. Pues yo tengo prácticamente dos tierras. Y soy el rey de mi reino. Que no tiene nadie. Pero soy el rey de la nada. Ahora. Voy a establecer aquí mi set home. Para que yo pueda regresar. A lo que es esta zona. Que es mi reino. Y como verán. Pues podemos empezar a obtener materiales. Podemos empezar a. Pues básicamente talar. A picar. También a buscar comida. Sobre todo comida. Que debe ser súper importante. Y cuando ustedes quieran invitar. A un jugador a su reino. Tendrán que escribir un comando. Todos los comandos. Se los voy a dejar en la descripción. Para que no haya pierde. Pero también están en la zona del spawn. Como verán. Esta es tierra salvaje. Entonces es tierra que ningún rey. Ha reclamado. Yo les recomiendo. Que hagan un servidor de discord. O que jueguen con sus amigos en discord. Y que hagan su propio reino. Ya que como les digo. Hay reinos que están muy fuertes. He visto reinos de full nederita. Todos están full nederita. Entonces son reinos peligrosos. Deben de alejarse de ese tipo de reinos. Y deben de intentar iniciar su reino. De poco a poco. Tengan mucho cuidado. Porque también pues. Les pueden hacer TPA. Y puede llegar alguien. Alguien de otro reino. Y les puede robar sus terrenos. Es algo que me gusta. Porque es algo muy interesante. Y es algo que es básicamente roleplay. Entonces vamos a quitar maderita. Para poder empezar a forjar mi reino. Quiero hacer un mini castillo. Y vamos a quitar esto por aquí. A ver. Un poquito más de madera. La madera viene bien. Y es esencial para poder hacer un reino. También se necesita gente. No puedes construir un reino tú solito. Bueno. Si puedes. Pero va a ser un poquito complicado. Que tú lo protejas. Entonces. Yo creo que. Teniendo amigos. Teniendo otros jugadores. Con los que te puedas aliar. Pues esto queda mejor. Además. Como verán. Cada vez que nosotros cocinamos algo. O creamos algo. Aparece justo arriba del bloque. Por ejemplo. Si yo estoy aquí cocinando un pollo. El pollo se ve arribita. Eso me gusta mucho. Pues esto creo yo. Queda bonito. Vean. Vean ese pollito. Ahorita se va a rostizar mágicamente. A ver. Y listo. Quedó. Este comando me gusta mucho. También está en Skyblock. Y es un comando muy bonito. Y que ayuda muchísimo. Así que. Pequeño cortecito. Boom. Como verán. Me cambié de skin. Ahora tengo el skin de un rey. Y estamos haciendo nuestro reino. Estoy con algunos suscriptores. Y como verán. Es el reino galleta. El otro terreno que teníamos. Nos lo robaron. Llegó otro reino. Abuso de nosotros. Y destruyó todo. Ahora. Les voy a enseñar. Cómo hacer una torreta. Esta torreta sirve. Para poder proteger nuestro reino. Muchos reinos tienen torretas. Y tienen mobs. Que los ayudan. Básicamente. A cuidar su territorio. Si alguien se acerca. Que no sea del reino. Automáticamente. La torreta. Le va a empezar a disparar. Eso me parece. Súper interesante. Y no sé muy bien. Dónde ponerla. A ver. ¿La puedo colocar aquí? No. Esta no es la zona claimada. Ahora. Es importante. Ustedes tienen que poner su torreta. En una zona protegida. Por ustedes. Para que pues. Los pueda defender. Así que voy a poner mi torre. Más para acá. Junto al nexus. Vamos a ponerla por aquí. A ver qué tal queda. Muy bien. Aquí tenemos nuestra torreta. Esta me la arregló un suscriptor. Y básicamente. Es una torreta. Que lanza flechas. Flechas encendidas. Entonces. Está súper OP. Está lloviendo. Lo cual no me gusta. Pero les voy a enseñar. Cómo funciona la torreta. Ahorita voy a aceptar un TP random. Justo acaba de aparecer. Una pequeña víctima. Perdóname. Si estás viendo esto. Pero. Vean. La torreta automáticamente. Le empieza a disparar. Como loco. Y pues. Muere. Le pedimos perdón. Es que el reino. Está protegido. Entonces. Este tipo de cosas. Nos ayudan a proteger nuestro reino. Desde las torretas. Hasta los mobs. También tenemos incluso mejoras. Todo esto. Ayuda muchísimo. A que el reino. Se pueda proteger. Cuando alguien esté ausente. También. En caso de que ataque nuestro reino. Nos va a aparecer en el chat. Un pequeño comando. Acaba de morir otra vez. No pobrecito. Nos aparece un pequeño comando. De que están atacando nuestro reino. Entonces. Podemos hacer TP automáticamente. Y podemos venir a proteger nuestro reino. Cuando ustedes ataquen un reino. Tienen que ir en grupo. Y cuando tienen que defender un reino. También. Entonces. Esto es súper importante. Y creo yo que le da un plus a este servidor. Puesto que este tipo de modalidades. No son muy comunes en Minecraft. Y como verán. Pues hay que anotar una F. Por los caídos. En los comentarios. Así que continuamos. Para finalizar. Creé un pequeño reino. Con suscriptores. Justo estoy grabando esto. Mucho después del video. Y como verán. Pues apenas. Hemos avanzado un poquito. Tenemos aquí una pequeña muralla. Tenemos una cena de cultivos. Tenemos una mina. Y ya la mayoría está en full hierro. Entonces ya tenemos bastantes cosas. Como verán. Pues este es mi pequeño reino. Esto lo pueden hacer ustedes con sus amigos. Y los invito a entrar al servidor. Estoy viendo la manera de hacer mi reino más grande. Puesto que actualmente ya está lleno. Somos 10. Se llena con 10. Pero me parece que se pueden hacer reinos mucho más grandes. Entonces tengo que checar el comando. Para que los pueda invitar a mi reino. Como verán. Estas son las flechas que me quedan. Que son muchísimas. Y es una torreta rango o nivel 3. Como verán. De este lado está mi nexus. Y aquí pueden mejorar las distintas cosas. Desde daño reducido. Desde poner mobs. Poner más torretas. Etcétera. Aquí podemos mejorar muchísimo. Recuerden. Todos los comandos van a estar en la descripción. Por si ustedes quieren hacer su reino. También aquí tenemos una pequeña zona. Para poder disparar flechas. En caso de que alguien se acerque. Por aquí haremos la zona de cofres. Por aquí tenemos un cofrecito. Nos falta muchísimo por agregar al reino. Pero creo yo que está quedando súper bien. El reino de las galletas. Y pues bien. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un buen like. Y de compartir este video con todos sus amigos. Los invito a entrar al servidor. Y poder crear su propio reino. Antes de terminar con el video. Voy a dejar aquí una pequeña tarjetita. Para que vayan a ese video. Y lo puedan ver. Es un video de curiosidades de Minecraft. Que estoy seguro que les van a encantar. Nos veremos en un próximo video. Así que. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!